Esta es la playa de Chifrón en Capachica Allá al fondo es La Mantaní la isla mas grande que se ve Esta es la cabeza, ha perdido un cacho nuestro dragón Es un dragón unicornio Aquí están viniendo a pasear atrás de nosotros también Esta es una hora de Puno mas o menos Allá al fondo es casitas donde están los carros estacionados allá Ese es un hospedaje así que tienen seguro ahí para venir también les da alimento así Este en 5 minutos llegas al pueblo, ahí tienes tiendas comisaría todo O sea para atrás el solcito está saliendo que bonito Es un botecito que está estacionado para que no se lo roben al fondo para allá más vistas Esos son bonitos para trepar para observar el paisaje se puede que se va a Mantaní Ah claro allá si no llegas aquí con 4 soles tempranito 5 soles más y te vas a Mantaní en cambio desde Puno te cobran unos 30 soles llegar a Mantaní allá te puedes quedar una noche venga Mantaní también pasear por ahí en los cerros ahí en las casas te dan hospedajes un paraíso espero que venga con la visión venga con la visión que está con la visión con la visión de la visión